Tengo en comunicación telefónica a Luciana Spaciuk y Malena Kohl. ¿Cómo andan? Buenos días. Buenos días, ¿bien y vos? Bien, bien. Bueno, vamos a tratar de ir viendo porque son las dos, así que se van a ir pasando. ¿O está en altavoz? Estamos en altavoz. Ah, bueno. Perfecto. Ustedes son estudiantes del CET32, ¿no? Sí. Tienen un proyecto hermoso y quisiera saber que me cuenten ustedes, más que nada yo hablar, sino que ustedes me digan, ¿qué es lo que están haciendo o están por empezar a elaborar? Bueno, justo hoy empezamos con la producción y estamos haciendo jabones naturales. Jabones naturales. Es un proyecto para las prácticas profesionalizantes, pero decidimos hacerlo así para mostrar el lugar, o sea, las plantas del lugar y que sea como más propio de nosotros. Y también solucionar una problemática, por así decirlo, porque estamos en un emprendimiento, estamos en un emprendimiento de algo nacional, internacional, que se llama Junior Alzheimer, que se llama Aprender a Emprender. Y eso hace que los jóvenes tengan que realizar proyectos, se hacen incubaciones, se hacen charlas, y es todo un proceso. Y es revisar básicamente una empresa entera. Y nada, estamos haciendo eso. Y coméntenme, por ejemplo, ustedes dos, ¿lo encabezan o hay todo un grupo? ¿Cómo lo manejan eso? En realidad, el emprendimiento está dividido por áreas. Tenemos uno de director general, tenemos director de producción, director de finanzas, y así de recursos, y en cada grupo hay otros alumnos que ayudan a la parte de la producción y finanzas, etc. Pero como somos nueve, entonces es como que nos bajamos entre todos, obviamente. Tal cual, yo con el de Malena soy la directora de producción, y Luciana es como la parte de producción junto a otro compañero. Y nada, nosotras ya somos como las iguales principales o las que más hemos hecho en el proyecto, pero siempre estamos entre todos ayudándonos, porque al ser pocas personas, es necesario, por ejemplo. Por cual. Cuando hicieron el planteo del proyecto, ¿habían otro tipo de proyectos que se presentaban o fueron directamente con este? Porque en realidad a nosotros nos costó elegir algo, porque teníamos que elegir algo que tenga que ver con el turismo sostenible. Entonces, como que nos costó indicar a qué, hasta que llegamos a la conclusión de algo más artesanal, más natural. Eso, hicimos subidas ideas, estuvimos varios, bastante tiempo, buscando qué problemática íbamos a solucionar, o qué íbamos a elegir, y también tenía que estar relacionado con la hotelería, porque tenemos, bueno, gastronomía y hotelería, y teníamos que elegir alguna de esas dos ramas para centralizarnos y generar el proyecto. Y, bueno, nosotros nos fuimos por la parte de hotelería, y decidimos hacer como los aménisis del hotel, por así decirlo. Luciana y Malena, comentenme un poco cómo empieza, encima hoy, qué copado que empiezan hoy el tema de la producción. Bueno, ¿cómo lo empiezan? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, nada, ya tenemos todos los materiales comprados, también, bueno, se encargó la parte de finanzas, nosotros hicimos la parte de hacer toda la lista de lo que había que comprar, compramos todos los productos, y nada, ahora tenemos que empezar, que estamos acá, los chicos están en la otra parte, sanitizando todas las cosas que vamos a utilizar. Tenemos que, bueno, es un proceso del tema de la glicerina, glicerina, las plantas naturales autóctonas, las esencias. Por suerte, es algo que se hace súper fácil. Nosotros estamos ahí como medio con cuiki, porque es la primera vez que lo vamos a realizar. Pero, bueno, estamos esperando que salga todo bien, y ya cuando empecemos con la producción y tengamos los jabones, empezar a venderlos y empezar a promocionarlos más. Pero tal cual, si se trata de eso también, de ir intentándolo, hasta encontrar, como quien dice, la fórmula, ¿no? Sí. Es así, y sin duda que lo van a poder conseguir, tienen un nombre específico, ¿no? Sí, nuestro emprendimiento se llama Mar y Raíces. Mar y Raíces. Sí, sí. ¿Por qué pensaron ese nombre? También estuvimos el nombre, el tema del nombre y el tema del lobo fue todo un tema, pero bueno, dijimos, nada, estamos en el mar, tenemos un golpe, tenemos un golpe, y además de que las plantas se consiguen acá, que son más autóctonas, entonces decidimos ponerle Mar y Raíces, por eso. Salió como de lluvia de ideas de bar, y enseñamos como el mar, pero no sabíamos con qué podía combinar esa parte, y nada, no sé quién tiró la idea, no sé si fui yo en qué uso, pero tiramos ideas y fue como, ya fue ese nombre, está genial. Hablando de tirar ideas, ¿quién fue la que dijo, y por qué no hacemos algo con jabones o algo de eso? Es que, en realidad, fue como que te dan una serie de ideas, como dijimos, porque estábamos hablando sobre que ahora estaba muy bien visto lo de los jabones, los de los shampoo y la condición de los sólidos. Entonces dijimos, ¿y por qué no hacemos jabones naturales? Fue como, entre todos. Yo creo que igual la que tiró la idea, que yo recuerdo que estábamos justo en los ATM, que es donde tenemos las PP, fue Martina Méndez, que es la directora de Recursos Humanos. Tengo el recuerdo de que ella justo dijo, che, ¿y si hacemos esto? Y fue como ahí nos abrió la cabeza. Viste, sí, sí, por eso digo, que pasa siempre eso, que alguien tira, por ejemplo, por el aire, y bueno, si lo agarra, lo agarra, viste. Pero es muy buena la propuesta que están haciendo, el trabajo que están haciendo, y eso habla también de, bueno, desde el colegio, los profesores, ¿o no? Sí, sí, un rapor. Además, por supuesto, tipo, estamos muchos profesores como físico-química o profesores que también hacen este tipo de cosas, nos están ayudando y nos ayudaron para la recombinación de la información a la hora de la producción. Cuando tuvimos charlas, también hicimos encuestas para definir bien el producto que íbamos a hacer, porque estábamos en duda hacia hacer jabones o shampoos o jabones sólidos o líquidos. Estábamos en toda una búsqueda. Fue todo un proceso bastante... ¿Y cuál? ...as a la esperanza. ¿Y esto se plantea siempre un proyecto así? Yo por ahí le hago preguntas, o sea, porque no conozco y a la vez mucha gente tal vez no sepa y está bueno, porque tal vez hay padres escuchando que el año que viene quieren mandar a sus hijos a un secundario, pero ustedes en el C32, en el último año, es donde tienen que plantear un proyecto como están haciendo, ¿no? En realidad nosotros estamos en quinto, o sea, nos quedaría un año más. Pero es la primera vez que hacemos este tipo de proyectos porque es con una ONG que se unió a Chesmith, pero igual de dos modos, el sector también está en proyectos. Pero este año, por suerte, bueno, que es una escuela nueva, nosotros recién teníamos la tercera generación, pero este es el primer año que arrancamos haciendo las prácticas profesionalizantes desde quinto, que es mucho mejor porque tenemos más tiempo. Los chicos anteriores y las generaciones anteriores, que son los primeros que se egresaron y los de este año que se egresan, arrancaron recién en sexto y tienen una carga mucho más fuerte porque tenemos que cumplir 216 horas y es un montón para solamente un año. Nosotros tuvimos la oportunidad de arrancar antes y las generaciones futuras también van a poder arrancar antes. Es genial. Lo que están contando es muy bueno porque a medida que va pasando el tiempo se va viendo que se puede seguir mejorando y en este caso les toca a ustedes un año antes poder trabajar en esto y aún que sea mejor todavía, ¿no? Porque sin duda que así va a ser. Y las ideas, ¿cuáles son a futuro? Porque siempre hay como proyectos y volamos y decir, oh, esto nos va a salir bien y lo podemos hacer explotar, no sé, ¿qué imaginan? ¿Qué quieren hacer? Creo que este, o sea, nosotros lo que pasa es que con ese proyecto ponele, es que está genial y ponele, si nos va bien lo que tiene es que no podemos seguir porque nosotros ahora ya en noviembre tenemos que hacer la liquidación y tenemos que entregarlo, pagar los sueldos y las acciones que recibimos y todo. Porque Jumior como que te hace distintas etapas en el proyecto. Entonces, la última etapa sería la liquidación y tenemos una evaluación final que nada, con eso estamos medio hasta ahí medio con miedo porque si no probas ese final no cumplís, no te acreditan las horas. Creo que este proyecto te acredita unas cuarenta y pico de horas. Pero bueno, hubiese estado bueno seguirlo y si no, bueno, el año que viene si tenemos que hacer más proyectos ir ideándolo. Claro, de todos modos, igual no dijera que si deseamos seguirlo lo podemos seguir. Sí. Realmente individual. Pero bueno, en la escuela todo el tiempo estamos realizando proyectos a veces son ficticios pero todas las materias se unen entre todos y siempre estamos haciendo proyectos que no llegan a nada porque son solamente tareas pero bueno, eso también está bueno porque te abre mucho más la mente y la cabeza para... siempre tenemos el apoyo de nuestros profesores. Exacto. Exacto, eso es fundamental justamente lo que estábamos diciendo hace un ratito si no fuera también por el apoyo de los profes del mismo colegio costaría muchísimo más ¿o no? Sí, por supuesto. Los profes nos reayudan siempre en todo. Cuéntenme si manejan las redes sociales con respecto a este proyecto ¿o lo tienen más privado? En realidad sí porque tenemos también un área de marketing y el área de marketing se especializa en esa parte así que tenemos redes sociales que tenemos Instagram y Facebook. ¿Querés decirlo? Así, nada, ¿lo pueden buscar? Maddie Raíces aparece y en Instagram aparece con Maddie Raíces tenemos que empezar a activarla más porque bueno la parte de marketing está ahí medio-medio pero bueno queremos empezar a activarla y ahora que empezamos con la producción mejor porque ya vamos a tener el prototipo del jabón también tenemos la idea de empezar a hacer de venderlos en otros lugares en otros negocios o ir a radio y hacer tipo juegos, sorteos implicándoles también lo que estamos haciendo nada, queremos activar esa parte pero bueno también tener el jabón físicamente nos ayudaría un montón porque ya la gente vería lo que estamos haciendo y nada se coparía más ¿Tienen un respectivo molde que van a hacerle al jabón o va a ser con el formato común? No, sí, o sea, con el formato común de ser redondo sí, pero tenemos moldes específicos para el jabón ¿Con el logo de ustedes? ¿Cómo? ¿Con el logo de ustedes o con, por ejemplo, la variedad? El jabón sí va a llevar las plantas naturales adentro pero, tipo, en el packaging sí tiene nuestro logo ¿Va a tener nuestro logo? ¿Va a tener el ingrediente y cómo se realizó el producto justamente ese porque tenemos trabajamos con tomillo lavanda y farilla entonces van a ser esos tres prototipos de jabones y nada va a ser el packaging más el logo y una tarjetita atrás que tenga bueno, nuestras redes sociales y los ingredientes que lleva este jabón y los efectos naturales y las cosas que tiene Porque más allá de que decidimos hacerlo con plantas la idea es que también la gente sepa que tiene un montón de propiedades que son beneficiosas para la salud Exactamente muy bueno la verdad chicas las felicito a ustedes a todo el grupo que está trabajando al colegio al C32 también por por este increíble proyecto sé que hay otros compañeros que están haciendo algo en sacramentos prontito los vamos a los vamos a tener también para para dar a conocer que están muy buenos díganme la edad de ustedes Nosotros tenemos 17 hay algunos compañeros que tienen 18 Qué genial la verdad que hay que apostar a los jóvenes hay que seguir sumando y bueno métanle a las redes así podemos seguirlos compartirlos que es re importante eso si nada se hace más conocido esto y el apoyo local es fundamental chicas Sí le vamos a meter ahí aparte tenemos ahí estamos viendo quieren hacerlo de cada interés municipal así que eso está genial también hablamos con el el interés nos compró una acción también así que tenemos un apoyo por esa parte Genial genial las felicito les mando un saludo Luciana y Malena sigan para adelante métanle cualquier información que necesiten sacar públicamente y eso cuenten con nosotros también con con el programa sin brújula Muchas gracias genial gracias saludos